Hemos aprobado y firmado hoy un decreto departamental, el número 05-2020, en el mismo que tiene por objeto el fortalecer las medidas de prevención contra el contagio y propagación del coronavirus COVID-19. Es el objetivo fundamental, complementar a los decretos supremos aprobados ya por el Gobierno Nacional. Para evitar la expansión y propagación del coronavirus, las instituciones que participan del Comité Operativo de Emergencia aprobaron el decreto departamental 05-2020 que restringe a tres días la circulación de personas y que entra en vigencia a partir de hoy lunes 30 de marzo. Restringir la circulación vehicular y peatonal solamente hasta tres días por semana. El día lunes cada ciudadano va a poder salir uno de cada familia. Con el número de carnel 1, 2 y 3. El día miércoles 4, 5 y 6. El día viernes 7, 8, 9 y 0. Esas son las determinaciones más importantes. Estamos con un caso positivo. Gracias. 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 Gracias.